La fe mueve montañas Diez meses y nueve montañas Muy pocos Y que no Pues Es interesante Es un poco complicado No sé si conseguiré Pero Dice Los apostoles Le dijeron al Señor Aumétanos la fe El Señor les dijo Si tuvierais fe Como un granito de mostaza Dirías a esa morena Arrancate el rey Y plantate en el mar Y eso le dijeron Pero Entonces el otro día Rezando por nuestras palabras Del Señor Porque El Señor sigue Es punto y seguido Continuo hablando Muchas veces Cuando A mí me ha pasado O sea Yo siempre veo la fe mueve montañas Porque Entonces he visto Que cuando uno Quería que ocurriese Algo Difícil O sea Que se ocurre Como que es un poco Psicológico De autoconvicción De no admitir ninguna duda Pero que en el fondo Digo Digo A lo mejor se ha curado Pero no 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 Se ha curado Se ha curado Y Y entonces Dices Bueno A lo mejor no se ha curado Ah Bueno Sí Sí Se tiene que curar Se tiene que curar Dios lo puede todo De la fe No lo puede Y entonces Uno vive Aguáricamente La fe Porque Bueno Porque Porque Joder A lo mejor Y luego Además Claro Si mi madre No se cura Pues Digo Bueno Esto ¿Qué pasa? O sea Venía por la fe Joder De pedido A la fe Que le ha hecho un montón He ido Por ejemplo A Rosario He hecho Fe en todo el mundo Y aquí Mi madre No se ha curado ¿Se ha curado? Entonces Esto de la fe No funciona Y Muchas veces Esto pasa Muchísimas En el Evangelio Que cuando Cogemos una frase Y la separamos De lo demás Pues Totalizamos Un Una afirmación De Cristo Pero Pero Esa afirmación De Cristo Tiene un contexto ¿No? Entonces 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 A ver Para que nadie Suja Yo estoy convencido De que la fe Mueve montañas Pero A ver A ver Porque Cuando Últimas Dice el Señor A ver Conseguido Primero Yo quería Leer Una fotografía Para cada uno Pero Luego Para eso Pido La Una Conedad También Es la realidad Porque Es muy Interesante Leerlo Cada uno Con las Amas Que Veo Las Muchas horas Que me diré Si tuvieras Fe En Que En Que En 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 El Mar Arráncate Del La Y En El Mar Y En Sobre El Cerido ¿Quién De Vosotros Si Tiene Un Criado Labrando O Pastoreando Me Dice Cuando Vuelve De En Seguida Ven Y Conta La Mesa No Le Diréis Más Bien Prepáreme De Cenar Fíñete Y Sirve ¿Acaso Tenéis Que Estar Agradecidos A Criados Porque Ha Hecho Otro Mandado Lo Vismo Vosotros Cuando Hayáis Hecho Todo Lo Que Os He Mandado Decir Somos Ciervos Inítiles Hemos Hecho Lo Que Teníamos Que Hacer Claro Es El Mismo Párrafo O sea La Perú Nueva Montañas Y A A Continuación Hace Una Pregunta Que No Que Aparentemente No Tiene Nada Que Ver Aumenta La Pregunta Si Pregunta Se Volvería La Montaña Y Dice ¿Quién De Vosotros Se Tiene Un Criado La Hora Todo Criado Cuando Vuelve Tanta De Que De Hora Y De Mesa Y Silve Y Yo Beba Yo Voy A Comer A Salud ¿Tú? ¿Acaso Tenéis Que Estar Agradecidos Al Criado Porque Han Hizo Lo Mandado lo dijo vosotros, cuando digáis que somos hijos inútiles, lo que teníamos que hacer es lo que hemos hecho. ¿Qué tiene que ver la primera parte con la segunda? De repente se habla de la fe que no lo ven, y de repente habla de que soy hijo inútil y que es lo que tenía que hacer. Entonces, yo empecé a entender un poco más esto de la fe en las montañas. Porque el Señor relaciona la fe con la acción, o sea, lo que lleva a la fe. Y además, una acción que hace lo que quiere el Señor, el siervo, el Señor, a su Señor, que hace agradecido lo que le manda a su Señor. Y hace lo manual, lo que tenía que hacer, eso es lo que ha hecho. Entonces, se ve que tiene que ver algo con la fe, con la acción mía, con el estar agradecido porque amo lo que me dice mi Señor. Algo de ello tiene que ver. ¿Qué tiene que ver todo esto con la fe? Pues que según yo crea, si yo creo, no se me ocurrirá hacer otra cosa distinta a lo que el Señor quiera. Mi acción será realizar de manera agradecida la voluntad de mi Señor. En este caso, la voluntad de Dios. Lo entendemos si vemos en Cristo, con Jesucristo, que si no tiene pecado, para Él realizar la voluntad del Padre, es decir, hacer los sueños que el Padre tiene con Él, para Él es su vida y es lo que Él quiere hacer. Y en Él no cabe opción en su voluntad de hacer que no sea distinta a lo que el Padre quiere. Y sin embargo, el pecado de Jesucristo es el que nos lleva a querer y a hacer cosas que Él no quiere. De tal manera que según yo crea, según mi fe, si yo tuviese una fe perfecta como la de Cristo, es decir, siempre querría hacer lo que Dios quiere, los sueños de Dios. Pues lo que yo tengo pecado, a veces, pues no ajusto mi voluntad a la voluntad del Padre. O sea, mis sueños no son los sueños del Padre. Y según mi fe, mi actitud es distinta, no pensáis que es esto exactamente en el sentido de la obediencia. O sea, ¿qué es obedecer? Obedecer es, obedecer es, obedecer no es someterme a una voluntad de otra, sin más, sino que obedecer es tener una sintonía, la obediencia de Cristo es tener una sintonía con el Padre, que me lleva a que no quiero hacer cosas más que lo que Él quiere. Eso, tener fe, es querer hacer siempre lo que el Padre quiere, porque sé que es bueno, porque sé que Él sabe, y sé que sus caminos son distintos a los míos. Entonces, por eso fijaros que luego cruza, decíais, si tuvierais fe como un cariño, vos plantearíais, es como la abranca del rey, si plantearías mal, y os obedecería. La fe, la relación a Jesucristo con la obediencia. Es decir, que si yo tengo sintonía con el Padre, obedece, es decir, deseo lo mismo que desea el Padre, entonces es que tengo una gran fe. Entonces, ocurre que se da como al poder de Dios en el poder real. ¿Por qué la volerá? ¿Por qué la volerá? Porque la montaña se arrancaría y se entraría del mar. ¿Por qué? Porque, si tengo fe, entro en la cadena de la obediencia. Aquí está Dios. Aquí está el árbol amorero. Y se acercó la compañía. Toda la naturaleza hombre obedece a Jesús. La naturaleza, los seres, o sea, todo está sometido al poder de Dios. Todo obedece, la naturaleza obedece a Dios. Si yo me introduzco aquí, en la cadena de obediencia, en la cadena de obediencia, Padre, en la cadena, quiero decir, si yo soy un elemento, que me introduzco en la cadena de obediencia de Dios, la naturaleza me obedecerá a mí, porque ya estoy en la cadena de obediencia a Dios. No me explico nada de lo que no. No, no, no. Lo primero escribí así. Porque si tengo fe, entro en la cadena de la obediencia amorosa, en la que nada se pone al querer de Dios. Nada se pone al querer de Dios. Nada se pone al querer de Dios. Todo obedece al querer de Dios. Si yo entro en esa cadena, entonces la morena está sometida al poder de Dios. Si yo tengo fe, soy atravesado por el poder de Dios, y la morena no se oculta mis palabras. Me obedecerá si yo entro en la cadena de obediencia. No es sugestión o obediencia cuando no dudan. No es hacerse fuerza de manejar, no dudo, dudo. Sino que es más bien el hecho de ser un siervo inútil que hace lo que tenía que hacer. Entonces, yo entro ahí, y de alguna manera mi intervención es como, es la forma más dentro de esta cadena de obediencia en la que todo está sometido a Dios, y todo está sometido a aquel que se ha introducido en la cadena de obediencia de Dios. Lo explico. Bueno, estamos todos en eso, porque hemos trabajado mucho. Entonces, esto es un poco... Pero, a mí me dio tan capaz de entender esto. Porque entonces entiendes que no es cuestión de intentar nadar, sino que para que haya obediencia a mis deseos, yo tengo que estar en la cadena de los deseos de Dios. Y entonces, yo no interrumpo el sometimiento de las cosas a lo que doy Dios, sino que entro ahí y el poder de Dios actúa a través de mí. Es que, por eso, aquí las palabras que aparecen son obedecerían. Estar agradecido. ¿Por qué ha hecho lo mandado? Si yo entro amorosamente, como he trabajado en el Señor, amorosamente en los deseos de Dios, en el sometimiento a Dios, en la obediencia monosaliente. Entonces, yo no interrumpo el poder de Dios sobre las cosas. Y... La fe cubre montañas, si yo me he introducido en la cadena de obediencia de todo al Creador. Es decir, no es que yo vivo mi vida ajeno y digo, a ver, eso es medio lo que no vas a hacer, sino que yo no soy ajeno a ese querer de Dios. Entonces, soy un eslabón más dentro de ese... Entonces, por eso, es lógico que personas que han entrado en la cadena de obediencia de Dios, como nosotros reconocemos en los santos, pues ellos tienen un gran poder sobre los hechos, sobre los... Y son capaces de, desde esa cadena, intervenir en la vida de este mundo, en el acontecer de este mundo. Pero, porque están ahí metidos, en esa cadena. Si yo... Si yo quiero que las cosas sean de un modo determinado, no es cuestión de rezar los años. Es cuestión de obedecer a Dios. Y desde ahí entro, intervenir. Y por supuesto, ¿sí? No. Bueno. Por eso, la primera lectura es de una profecía de abajo. Este texto fue en la misa de los primeros evangelios. Y siempre el evangelio tiene mucho que ver con la lectura, o al menos con la primera lectura de los hombros. Y entonces, en esta lectura dice, ¿Hasta cuándo el Señor pediré auxilio sin que me oís? Te gritaré en violencia sin que me salgas. ¿Por qué me haces deprimir sin contemplar opresiones? ¿Por qué pones ante mí destrucción y violencia? ¿Por qué surgen disputas y salta contiendas? Me responde el Señor. Píjate al deseo y grito desesperado. Me responde el Señor. Escribe la visión y en la balanza en taulillas. No había papel, o sea, lo grababan en taulillas. Que se vea de corrido. Pues la visión tiene un plazo, pero llegará a su término sobre todo. Si se atrasa, espera en él, pues llegará y no tardará. Es decir, en esta cadena de obediencia y en esas películas de fe. Hace falta, a veces, tiempo. Pero confía porque llegará. Siempre llega. Porque a Dios siempre cumple con su palabra. Pero no digo algo. Mira, el altanero no triunfará, pero el justo por su fe vivirá. El altanero que vive como un gran esfuerzo por fe, y el altanero que no hace ni encierto a Dios, y el altanero que porque se vea angustiado va a avisar cinco veces al día para conseguir un objetivo, no triunfará. Pero el justo, es decir, el que vive ajustadamente en esta cadena de obediencia, Dios mío, el que es un siervo inútil, que agradecido realiza el sueño del padre, Dios mío, el que está, es que en pleno monta de Dios, me sumo amorosamente al deseo de Dios porque quiero realizar su sueño. No quiero otra cosa en la vida más que realizar los sueños de Dios. El justo, por su fe, vivía. Relaciona la fe con la altanería, ¿no? Y con la justicia. O sea, no es que no. O sea, que la vida es un poeta, y los cristianos, los que seguimos aquí, estuvimos con mucha paz, y con una gran confianza en Dios, y con una gran confianza en la relación. Pero no porque se vaya a someter la realidad, la historia, los acontecimientos a mi voluntad, sino porque yo me sumo a la voluntad de Dios, y en esa cadena la voluntad de Dios se puede realizar también con mi intervención. ¿Sí? ¿No sabemos? ¿Por qué hablo de esto? Pues porque yo quería hablar de otra cosa. Sí, no, pero quería hablar de otra cosa. Yo quería hablar de la necesidad que tenemos los que seguimos a Cristo. Muchas gracias. La necesidad que tenemos los que seguimos a Cristo, de orar con la Palabra. Necesitamos orar con la Palabra. La Palabra es nuestro alimento. O sea, nos traemos a Cristo vivo, Cristo vivo en el pan, en la Eucaristía, y ahora nos traemos y nos traeremos. Y a Cristo vivo en la Palabra. Porque esa Palabra no es un libro escrito, es la presencia de Cristo en el Espíritu Santo. Claro. Hay un libro que va con todos los Espíritu Santo, y parece que es como la magia, o algo que me invento ahí, pues, verdad, como los polvos que hay que ser, lo pueden dejar de hacer las cosas cuando no se... No, pero el Espíritu Santo es Dios activo, el amor de Dios en el cielo, ¿no? Con todo su poder, hace presente a Cristo en esa Palabra. Y yo necesito escuchar, alimentarme de la Palabra de Cristo, de la presencia de Cristo en su Palabra. Es alimentarme, educarme, corregirme, dejarme guiar, dejarme consolar por la Palabra, por la presencia de Cristo en su Palabra. Por eso, no es un esporte ordinario, pero, amigo, con todo, con todo el interés, y con todo el desinterés, que me cabe. Y es la Blanca Maribel. ¿Sabéis lo que llama? Una Biblia. Es que ya me la creíba, ya la va a la Biblia, ¿vale? Mira, este es el que es el que yo estoy usando. Es un libro, bueno, sirve cualquier otro evangelio, del diablo, de las lecciones, tal. Pero yo, de hecho, desde hace años, hago una oración, o sea, un tiempo real, una oración, con la Palabra de Dios en la ley. Desde hace años. Desde hace, un año y medio. Porque uno, que está por aquí, me regaló un servicio, con un consecillo, y ponía la Palabra de Dios en la ley aquí, y esa página en la ley. Y entonces, empecé a hacer oración con la Palabra, pero con esto. Y empiezo a escribir. Y empecé a redondrear. ¡Uff! No vas a soltar, ¿eh? No sé. Entonces, empiezas a subrayar los estudios. Y empiezas a escribir lo que te sucede, lo que el Señor me insinúa. Y a lo mejor no hay que redondrear las personas, pues no. Pero obviamente sí. Le vas dejando, y le reacciones al libro real, en términos de segunda. Pones por qué. Y dices, ¿por qué estas dos cosas las leyes seguidas, Señor? Y, ¿qué tiene que ver la primera con la segunda? Y entonces, oras, y le preguntas, y nos dejamos enseñar por él. Y a veces, no entendemos, no entiendo nada, ya me explicaras. Entonces le dices, Señor, me dislumbro alto. Y entonces, así, me voy dejando de buscar, y voy viviendo mi vida, en cada día, escuchando a Dios. Bueno, a muchas veces, en el tiempo, no, es que yo, orar, y que, hablar con Dios, ¿y qué le cuento? ¿y qué le digo? Y bueno, le cuento mi día. Bueno, igual va bien. No, porque a veces, es como desahogarse, confiadamente, también. Pero sobre todo, la gente se escucha. Sí, pero yo no puedo escuchar a Dios. Pero, ¿cómo que no? Si es que, Dios está hablando, cada día, a través de la boca, que es su iglesia. Está hablando, la palabra, el evangelio de hoy, en un lado total, por la lectura, primera, del Antiguo Testamento, o del Antiguo Testamento. Y, entonces, él está, por la boca, de su cuerpo. Decimos que, entre la iglesia, es el cuerpo místico, y Cristo, no sé por Cristo. La iglesia, es, 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 es Cristo. y por su boca, lo que es la iglesia, hoy habla al mundo, y hoy nos dice, unas cosas, y nos permite, vivificar por el Espíritu Santo, y a mí me dice, lo que me quiere decir a mí. Y a Lourdes, lo que le quiere decir a Lourdes, y a Javier, lo que le quiere decir a Javier, y a Roma. Pero, al cabo, Pero, pero, al cabo, lo que nos va diciendo, y es el Espíritu, porque, es Cristo, que se hace por siempre, y en el Espíritu, a mí, me habla, a través de ese Cristo vivo, y la palabra hoy. Pero, claro, tengo que, por ejemplo, pelearme con la palabra. Eh, y, os aconsejo, que, que no, a veces, tal vez somos un poco así, eh, que no se trata, de sacar moralías, o enseñanzas del Evangelio. La palabra, de los, eh, eh, el cristiano, del triótico, muere, que no hay fecundo, vamos a seguir, pues mira, tengo que morir, los primeros, eh, si quieres ser el primer, ser el último, lo que hay que hacer es, o de ver, no, pues, no, el Evangelio, no es un libro, de moralinas, no es un código moral, el Evangelio, el Evangelio es, Cristo, Dios, ¿cómo es Dios? Que como es Dios, sabemos todo de Dios, porque es que, Cristo es Dios, y cuando Cristo grita, Dios grita, y entonces, tú dices, ¿por qué gritas? ¿Por qué te hace gritar esto? ¿Por qué dices, que los últimos son los últimos? Porque, aquí no entendemos eso, dice, hermano, tú siempre estás insistiendo, que los pequeños son los últimos. ¿Por qué insistes, que están los últimos? O sea, que no he descubierto yo, que en tu corazón está, y está muy presente. ¿Por qué dices esto? ¿Te preocupaba? Claro, lo has sido. ¿Ves? No es, no rezo por la palabra, no escucho la palabra, para sacar conclusiones y modelitas. Rezo por la palabra, para conocer el corazón de Dios, para conocer el corazón de Dios, que se le hace, muy, muy, muy expreso, muy explícito, que la persona de Dios. Y Jesús ha recibido, siempre que no te lo diga, porque te lo digas. O se dio la vuelta, y Dios dijo, Señor, ibas andando, ¿por qué te das la vuelta? ¿No podías esperar a llegar? ¿Tanto te preocupaba? ¿Por qué? Es entrar y conocer a la persona, del amor de nuestra vida, que es Cristo. O sea, si la palabra, estamos juntos, estamos juntos, estamos poniendo una rozada de Dios, y, y, y vamos, sí, como, vamos juntos. Y en medio de ir acompañados, fue un Dios que venía, como dice el Salmo, se dan para dar mis pasos, se luce mi sendero. Es que, Dios es luce mi sendero. ¿Qué hago? No sé cómo hacer un sendero. Pues luce mi sendero. Pero, coge la luz. O sea, tenemos que coger la luz, tenemos que coger la luz, y entonces, aquí, aquí voy a encontrar la luz. Pero para mí, hoy, Entonces, no sé, que, ojalá, hoy, vamos a decirlo con la adoración, que Dios nos envíe, con fuerza, su Espíritu, a todos nosotros, para que creamos más, en la presencia de Dios, en su palabra. Creemos en la presencia de Dios en la hostia. Por eso, vamos a sacar, y nos vamos a arruinar, y vamos a estar un rato, porque sabemos, ¿sí? Pero vamos a pedir, vamos a pedirle más a él, en su presencia, a la mamá. Porque, nos quiere acompañar, nos quiere iluminar, nos quiere decir, nos quiere hablar, digamos, o sea, habitualmente, lo profeso todos los días, cada uno, porque habitualmente, mira, mira que bajada es, pues, cada día, el ir, el ir, el ir, el ir, soñando, y entonces, me pongo ahí, y sorrayo de eso, y luego, entonces, está saco. Y esa, esa manera, por atrás lo habéis dado, pero, está muy bien, está muy bien esto, vosotros, pero, yo os sugiero, que, de la manera que queráis, pero, ahora, y por experiencia personal, os sugiero, que, lo hagáis con papel, en blanco, al lado. ¿Por qué se llama blanco, en blanco? Pues, eh, porque, blanco, vacío, ¿no?, en inglés, vacío, y en blanco, y en eso, la historia, la historia de la salvación, Dios continuó escribiéndola hoy, con mi vida, con la vida de cada uno, ¿eh?, es la hora. Ah, perdón, vamos. Entonces, la historia de la salvación, la sigo escribiendo con mi vida hoy, y, aquí está la historia de la salvación, hasta hoy, pero, esta parte donde yo escribo, continúa la historia de la salvación, con mi vida, ¿no?, entonces, vamos, eh, de eso, de eso, no sé si, quería traerlos para regalar, para que algunos pudiesen experiencia, porque, eh, no, no, no importa, no, cada dos meses, salen ellos, seis, seis en día, ¿no?, y, suscribirse, recibirla en casa, en vez del uno de mes, y, y, dejándola. Y, os hago, os invito a que hagáis la prueba, estos dos meses, no, el, el domingo, en diciembre, os hago dos meses, veréis, que la lávidar, la lucha a la vida, va a ser distinta, porque, la vamos a vivir de otra manera, como nos preparan la iglesia, con las recubres de cada día, que es una de las recubres de la iglesia. Entonces, hacerle la prueba, yo pues no entiendo, porque no me ha traído ninguna cosa, pero, pero, o el que quiera, pues pones y pones la alba y el que vuelte, saldrá, esto dice no. Y si no, me pienso que algunos ateles y algunos, yo no sé quién organiza esta obra de Santa, pero traer unos cuantos de acusión a semana y el que quiera que se lo lleve y que lo pruebe, o el que quiera que lo repite por internet, pero me pasa que llega el día siguiente. No, 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 no es publicidad un libro, es, bueno, es un medio, por lo que a mí os ha ido yo, vamos a preguntar, pero el objetivo no se ha cumplido ahora, pero a mí me ha quedado de hacerlo en papel y escribiendo, que es lo que quiero preguntarles. Pues bueno, nos vamos a hablar. Gracias. Gracias.